¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que hoy vamos a tratar un asunto que es muy importante y muy relevante referente a la serie que ayer acaba de estrenarse, es decir, Dark Time D. Series. Así que no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal. Y bueno, sí chicos, comenzamos, comenzamos. Y bien, como lo he anunciado en el inicio del video, hoy vamos a tratar un asunto que es realmente muy importante y grave, ya que desde ayer todos sabemos que la escena del baño nos encantó, incluso Mami lo dijo en un tweet que esta escena la había puesto por pedido de los fans. Y es que sin duda fue una de las escenas más épicas que hemos visto en esta segunda temporada, siendo que fue en el primer capítulo. Sin embargo, todos sabemos los problemas que se han generado a raíz de que toman a malas imágenes muchas personas, por lo cual se procuró cuidar la integridad y que se respete a Mio y a Golf como actores. Así que todos decidieron que no publiquemos tanto este tipo de imágenes para no perjudicarlos, ni que estas imágenes sean usadas con el fin de lastimarlos o causar controversias. Y es que todos sabemos bien lo que sucedió, por ejemplo, con Hygiene Tailandia, que se tomó a mal los videos y se dio mala publicidad para los muchachos, haciendo que al final se quitara esto del aire. Sin embargo, la serie ayer descubrió que se dieron a conocer una foto de imágenes detrás de escena de esta escena en específico, es decir, la escena del baño, donde estaba tomada desde otro ángulo. Y es que chicos, esta foto revelaba muchísimas cosas que no debían haber sido reveladas. Recordemos que Mio y Golf son actores y ellos merecen tanto respeto y que no se filtre nada referente a la serie sin autorización del equipo de producción y también de relaciones públicas. Pero esta escena, esta imagen del detrás de escena de esto, de lo que sucedió en el baño, se dio a conocer y dio la vuelta en todo Twitter, es decir, en todas las redes sociales. La serie tomó cartas en el asunto y realizó una inspección rápida y encontró ya a la persona que publicó esto. Sin duda debe haber sido alguien del propio staff, porque imagínense quién va a tener acceso a las imágenes que salen del detrás de escena de lo que sucede cuando se están grabando este tipo de filmaciones. En este caso, la escena tan anhelada del baño, se publicó una Laked versión de esta imagen, por lo cual se convirtió en una imagen sin autorización que daba la vuelta por todo Twitter, donde todos veían muchas cosas e incluso hacían dibujos de cómo debían haber estado parados y ese tipo de cosas fuera de lugar. Esta imagen fue publicada sin autorización de absolutamente nadie, ni siquiera del productor. Y es que yo pienso que el staff ahí se cayó un poquito, porque imagínense, debe haber sido alguien dentro del equipo quien tenía acceso a este tipo de imágenes. En este caso, el propio productor pidió disculpas a través de un comunicado por el incidente causado y responsabiliza totalmente a la persona que publicó esta imagen y le dio la vuelta por todo Twitter. Además que el equipo de Term Time The Series ha alegado que tomará acciones legales en contra de esta persona, debido a que esta imagen no tenía que haber salido a la luz, ya que en recientes entrevistas, Mio y Kolf dieron a conocer que para la realización de esta escena se tomaron muchísimas medidas en cuanto a la producción. Cada escena fue filmada más de 6 o 7 veces, solamente para que quede bien, así que mientras filmaban cada ángulo, obviamente había muchas imágenes que estaban guardadas y que debían tener acceso solamente la gente de producción. Así que todos nos imaginamos que fue alguien allegado o quizá parte del staff que estuvo en las filmaciones, en este caso de esta escena. En particular, que ha causado mucha controversia porque mucha gente ayer se quejaba de por qué nosotros no podíamos publicar acerca de lo que sucedió en el baño, ya que era una escena de amor que sin duda no vamos a poderla ver, ya sea en una pareja heterosexual como en una gay. Pero en este caso, chicos, se llevó totalmente fuera de contexto cuando se reveló esta imagen filtrada que no debía haber salido a la luz. Así que Time Time The Series dijo que ya encontró a esta persona que filtró la imagen a las redes sociales y es que sin duda esto no arregla todo el problema, ya que esto ya está dando la vuelta y mucha gente guardó la imagen e incluso muchos la compartieron por otros medios como Instagram y estaba ahí dando la vuelta. E incluso, chicos, había mucha gente que los estaba etiquetando a los muchachos. Imagínense, para ellos, cómo deben haberse sentido que haya salido a la luz estas imágenes que son parte de la producción. Nosotros tenemos que ver las imágenes finales, es decir, cuando sale la serie. E incluso las imágenes que pudimos ver eran del todo bonitas y muy románticas. Y nosotros sabemos que ese es el trabajo de Mio y Cole, pero sin embargo, se llevó totalmente fuera del contexto al revelar esta imagen y estar usándola para fines nada positivos. Porque todos sabemos que hay mucha gente que los quiere perjudicar por cualquier razón y estas imágenes uno les da pie para que las usen en contra de los muchachos. Yo quiero recordarles bien lo que sucedió con Haijin Tailandia. Era un video que no iba más allá de lo normal, que incluso solo estaban lavando la ropa y se llevó a tomar en un contexto totalmente negativo. Y es lo que no se quiere que suceda sobre las imágenes del baño. Y es que fue una imagen tan bonita que no tenemos que empañarla con este tipo de cosas. Sin embargo, todos ya nos sospechábamos que iban a sacar algo parecido o iba a salir algún tipo de restricción sobre esta escena en particular. Porque chicos, así, yo no sé, hay gente tan mala que solamente busca perjudicar a los actores. A Sabina de que ha tenido un gran éxito incluso. Ayer fueron tendencia mundial alrededor del mundo con la serie, con el estreno del primer capítulo. Yo no sé si lo hacen para perjudicar a los muchachos. ¿O qué onda? ¿Qué pasa con la gente que usa esto para hacer daño y no para motivar la publicidad buena para la serie y para los chicos? Y es que haber sacado esta imagen real de la producción del detrás de escena demuestra que había muy poco profesionalismo de esta persona que se tomó el trabajo de subirla y dejar que muchos fans, y bueno, los que no hayan sido fans también tomaran la misma imagen y estuvieran compartiéndola y regándola de manera negativa por las redes sociales. Deja mucho que desear. Sin embargo, Mami también se pronunció sobre el tema. Y dijo que ellos no tenían pensado que se revelara este tipo de cosas. Ya que lo que se espera es mostrar al público la imagen, el producto final, es decir, lo que estábamos viendo en la serie. Sin embargo, no contaron con esto, aunque ya se tomó acciones legales contra esta persona que yo creo que bien merecido se lo tiene por irresponsable. Yo no sé ustedes qué están pensando ahora. Yo creo que ya se iba a generar algo de polémica respecto a esto. Desde allí ya se veía que algo se iba a venir debido a la escena del baño. Ya que chicos, no podemos ni ser felices ni 24 horas porque ya sale algo nuevo. Esperemos que esto ya no vuelva a suceder y que sea esto un ejemplo para la gente que quiere usar imágenes para lastimar a los actores. A sabiendas que ellos viven de esto. Ellos trabajan muy duro para traernos un producto tan bueno como el que vimos en el primer episodio de Damn Time The Series. Y no tenemos por qué empañarlo con actitudes fuera de lugar y desubicadas y sobre todo tan irresponsables como haber filtrado esta imagen y haberle dado la vuelta por todo Twitter, por todo Instagram y estárselas pasando. Además de estar etiquetando a los muchachos, yo creo que eso sí estuvo muy fuera de lugar. Nosotros no deberíamos hacer este tipo de cosas, sobre todo porque ellos son personas como nosotros. Imagínense cómo deben sentirse, al menos ahora, que no tienen tiempo de absolutamente nada ni de revisar las redes. Pero cuando las lleguen a ver o vean algo sus familias, imagínense lo que deben sentir. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Yo creo que no había nada de malo en la escena del baño, incluso a mí me pareció genial. Y no me pareció nada de malo de compartirla ya que representa a los grupos LGBT y esto es una forma de que haya mucha más inclusión en cuanto a la sociedad. Sin embargo, las imágenes filtradas y que son usadas de forma irresponsable deben ser prohibidas totalmente, ya que son sin el consentimiento tanto de los actores como de la producción y también de Mame. Que ella dejó muy en claro que esto va fuera del lugar, del trabajo. Y esperemos que esto no vuelva a suceder. Así que chicos, yo quiero saber en los comentarios ustedes qué pensarían. Yo creo que tomaron una acción muy oportuna, Trump en D-Series, al poner una acción legal contra esta persona que actuó sin duda irresponsablemente y sobre todo fuera de lugar. Sin tener en cuenta los actores y mucho menos el trabajo que hay detrás de toda la serie. Y que ahora solamente queremos promover lo mejor y de forma positiva. Así que sí chicos, déjenme saber ustedes qué opinan al respecto de este problema. Y si vieron venir que vendría algún tipo de problema al respecto de esta escena en particular. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chau, 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 chau.